Tuvimos que hacer una readecuación de la organización para poder continuar porque no se podía seguir trabajando de esta forma con 6 cargos de agentes fiscales vacantes que implicaban 6 unidades fiscales sin un fiscal, o mejor dicho, con un fiscal que la esté subrogando y esto implicaba una sobrecarga de trabajo para estos fiscales y no se podía seguir trabajando de esta forma por tiempo indefinido, ya veníamos con mucho tiempo así, esperábamos que en los últimos meses se hubieran producido algunas designaciones, bueno, esto no ocurrió y nos obligó a readecuar la organización para posibilitar continuar con el trabajo. Bueno, tuvimos que cesar dos unidades funcionales de instrucción y reconvertir una de ellas en una unidad de atención temprana para identificar rápidamente los problemas, poder darle una salida determinada a aquellos casos en que se le puede dar por vía de conciliación o mediación, aquellos casos que no constituyen delito que corresponde a la desestimación y otros casos en los cuales se le puede dar otro tipo de salida para posibilitar rápidamente por intervenir en aquellos otros casos que en función de determinadas prioridades hay que trabajarlos prontamente y de estos otros casos se va a ocupar la unidad funcional de instrucción y juicio número 7. Entonces tuvimos que readecuar la organización con la que veníamos funcionando para poder continuar y evitar el colapso ya que muchos agentes fiscales que estaban actualmente funcionando, trabajando bien, podían llegar producto del desgaste, de tener que haber subrogado distintas unidades o por la temática en la cual se encontraban trabajando, era necesario oxigenar un poco eso y posibilitarles un recambio en la operatividad. ¿Por qué no hay designaciones? Bueno, las designaciones de los agentes fiscales dependen de, por un lado, todo un procedimiento que está en el Consejo de la Magistratura que lleva sus tiempos. Y por otra parte también los acuerdos políticos necesarios, dado que en definitiva las propuestas tanto de agentes fiscales como de jueces o defensores oficiales se hacen a propuesta del Consejo de la Magistratura de una terna y luego de esa terna el Poder Ejecutivo Provincial elige un candidato y requiere el acuerdo del Senado. Bueno, todo esto requiere, además del procedimiento propio que es lento del Consejo de la Magistratura, también de los acuerdos políticos necesarios que evidentemente nos han venido dando. Fernández, ¿hace cuántos años que están esperando designaciones? Varios años, las últimas designaciones fueron hace 3 o 4 años y es cierto que también tuvimos en el medio toda esta situación propia de la pandemia que durante ese tiempo no se avanzó y recién este año se comenzó a trabajar dentro del Consejo de la Magistratura, pero lo cierto es que estamos en una situación en la cual por lo menos el Ministerio Público se ve obligado a tomar determinadas medidas, digamos, urgentes y extremas para evitar el colapso, porque no se puede seguir trabajando así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!